Abonando para acá No sabes que padre se va a decir eso El de que la recuestra Abonando para acá Ahora si lo voy a hacer Ahora si voy a ir a comprar una burguesónica bien rica, deliciosa Ay, huele a mi perillo, sangrio ¡Listo! ¡Chuki! ¡Hola! Muy bien ¿Qué tienes en la manonga? ¡Guantenongo! ¿Qué tienes en la manonga? ¡El micrófonongo! ¿La que acabas de guardar? ¡Déjate a salvar a ti! ¡Ya me voy! ¡No voy a comprar! ¿Qué? ¿Te acuerdas? Tuve que pagar la puerta de 200 pesos ¡Pero! ¡Pero! Te faltan 200 y hay que tiene vergüenza Abonando para ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Ahora si voy a comprarme la un piso que tanto venía de peso sonido ¡Dalina! ¡Hola! ¡Se me está y choca! ¡Seco! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Pero eso! ¡No te acuerdas! ¡Pero eso es que todavía me tendrías 200 pesos antes! ¡Si me pones tus 100 pesos! ¡Ya! ¡Nada más vas a lemer un 27 pesito! ¡Chiquitita! Ahora sí me voy a comprar mi hamburguesa porque tengo, mirá, ahora y hoy vuelen con... Ahora ahorita voy a comprar una hamburguesa que está deliciosa. ¡Los amo, carajos! Yo también. Yo también. Coco. Coco. Amene Coco. Achutami. Bum. 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 Ay, mi madre. ¿Qué, Erika? Me encanta que tú eres quien con tu alma buscada. No, se para. 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 Pero eso es lo último siempre que te traigo. ¿Qué es lo que te haces? Yo puedo. Es Tildero, maldito. Cerebro. Ahora sí. ¡Ralita! ¿Qué era que me vinieron, verdad? No, que sí es cierto. Ya se vinieron de... Alé, alé. Alé, alé. Alé, alé. Alé, alé. Alé, alé. no, no, no el que tiene vergüenza abonar no paga chiquitina no manda le dí a 100 pesos ya no te debes nada nada, dame los 10 pesos porque el que tiene vergüenza abonar no paga ya no te debo a ti ya me pagaste 20 llevo mis 100 pesos con los que llegué para mi aburre son y pa' Gracias.